Bueno, pues aquí vamos arribando a la primera fila, mi raza, aquí a la primera fila, chinga la madre. Primera fila. Primera fila. Primera fila. No hay, todos vamos acá, segurito no hay, todos vamos por mal. No hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay. 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 La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video